Hi guys, welcome back to another English lesson. Ahora les voy a explicar lo que es the usage of it, el uso de it. My rooster is singing. What is it? It's my rooster. What is it doing? Está cantando. It's singing. Oh my god, unbelievable. It's unbelievable. It sings a lot. My name is Enrique Rodríguez y en today's video... Shut up! God damn it! ¿Cómo canta ese gallo? I'm gonna kill it. Ya sabemos que it se utiliza para animales u objetos. A veces son objetos abstractos y a veces son objetos en concreto. Objetos que tú puedes tocar. Son tangibles. Pero muchas veces son ideas abstractas. Ideas que existen en nuestra mente. Porque son conceptos. Entonces, no los puedes tocar. Tú puedes tocar el marcador. What is it? ¿Qué es? It's a pen. It's a marker. What color is it? ¿Qué color es? It's blue. Pero a veces podemos usar expresiones donde nos referimos a ideas abstractas. Ideas intangibles que no podemos tocar. Por ejemplo, el día de hoy. It's Friday. It's... Todo lo que vemos it's con apóstrofo. O sea, it... El apóstrofo y la s... No es más de que... Eres. Nada más que se contrae con it's. Entonces, por ejemplo, what day is today? ¿Qué día es hoy? It's Friday. It's raining. What's happening outside? ¿Qué está pasando afuera? It's raining. Está lloviendo. La lluvia es un fenómeno natural que nos referimos a él como un objeto, una idea abstracta. Está lloviendo. O sea, eso que ocurre, que es la lluvia, it's raining. Está lloviendo. What time is it? ¿Qué hora es? It's nine a.m. O it's nine o'clock. How far is it? ¿Qué tan lejos está? It's easy to solve. Es fácil de resolver. A math problem. Un problema de matemáticas. It's easy to solve. Es fácil de resolver. Who is it? Cuando alguien está hablando por teléfono. Who is it? Nosotros en español decimos quién es o quién habla, pero en inglés se contesta who is it? Aunque quien esté detrás de la línea no sea un objeto o un animal. Es una persona. Pero se pregunta who is it? ¿Quién es eso? Sí, porque no sabes quién está detrás de la línea. Who is it? What is it? Supongamos que abres la mochila. What is it? Alguien ve lo que está sacando. What is it? ¿Qué es eso? It's my new cell phone. Es mi nuevo celular. ¿Ok? What is it? It's my micrófono. Es mi micrófono. Aquí tenemos una expresión muy usual, muy útil. I'm going to think about it. Voy a pensarlo. O también, en lugar de I'm going to, en inglés se dice, I'll think about it. Por ejemplo, si estás haciendo un trato, entonces te dicen que lo aceptas y tú dices, pues es que no estoy seguro. Mejor, I'll think about it. Lo pensaré. O I'm going to think about it. ¿Acerca de qué? Pues de lo que vas a hacer el trato. Si lo vas a comprar, algo, un objeto, algo que vayas a comprar, un producto. I'll think about it. I'm going to think about it. Otra vez. It seems to be easy. Eso parece ser fácil. ¿Qué estás haciendo? No, pues un video para YouTube. Ok. It seems to be easy. Parece ser fácil. Don't talk about it. No hables de eso. Don't talk about it. ¿De qué no hables? Pues no sé. Yo nomás te digo que. Don't talk about it. I don't believe it. I can't believe it. Yo no lo puedo creer. ¿Qué no puedes creer? Pues eso. ¿Y qué es eso? Pues de lo que estábamos hablando. O alguien entra y de repente se lleva una sorpresa. I can't believe it. I can't believe it. No puedo creerlo. ¿Sí? No puedo creer lo que veo. I can't believe it. Yo no lo creo. Yo no lo puedo creer. Forget about it. Olvídalo. Olvídate acerca de eso. Forget about it. ¿Sí? Ya pasó. Forget about it. Do it. Hazlo. Make it. Hazlo. Cuando hacemos do es hacer y cuando decimos make también es hacer. Pero la diferencia es que do requiere una acción física. Por ejemplo, hacer la tarea. Do your homework. Make es fabricar. Por ejemplo, make friends. No vayas a fabricar los amigos, pero sí haz amigos porque no existen. Los vas a hacer. Make friends. Por ejemplo, do it. La tarea se hace y se vuelve a repetir. Do it. Make it. Cuando decimos hagamos algo nuevo. Let's make something interesting. Hagamos algo interesante. Let's make it now. Hagámoslo ahora. Whose marker is this one? ¿De quién es este marcador? It's mine. It's yours. Es tuyo. Whose class is this one? It's yours. This is your class. It's yours. Simplemente decimos it's yours. Es tuya. I'm proud of it. Estoy orgulloso de eso. ¿De qué? Pues de algo que has hecho. De algo que hiciste. I'm proud of my job. Estoy orgulloso de mi empleo. I'm proud of my work. Estoy orgulloso de mi trabajo. ¿Cuál es la diferencia entre work y job? Bueno, pues que work es el trabajo que se hace y job es en el lugar por lo cual se hace. Por ejemplo, I'm an English teacher. Soy un maestro de inglés. My job is dar clases. Mi trabajo. Pero lo que yo hago a través de dar clases is my work. I'm proud of my work. Cuando digo I'm proud of my work, estoy orgulloso de lo que hago. I'm proud of my job es como estoy orgulloso del renombre, de lo que dice. No, pues es que es el profesor. Ok, eso es el job, es la etiqueta, el trabajo, el empleo. Pero el work, I'm proud of my work es lo que hago. Las actividades, los ejercicios, las clases, todo eso es my work. Y la etiqueta, que es doctor, enfermero, profesor, eso es el job. Entonces, I'm proud of my work. Amigos, esto ha sido todo por ahora. Si te gustó el video, por favor, déjame un comentario acerca del video. Put a comment about it. About it. Put a comment about it. Pon un comentario acerca de eso. Si te gustó, dale un like. Or share it. O compártelo. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.